Yo creí que estaba preparado, pero no. Pero no, creí que te había olvidado, pero no. Creí que solo fue un buen sueño, pero no. Creí al despertar que estabas a mi lado, pero no. Desponté mis esperanzas de olvidarte. Bajé al infierno creyendo encontrarte. Subí al cielo, pero allí no estabas. Grité a plena voz, pero no me escuchabas. Y me quedé pensando, y me quedé llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!